Gracias, gracias a todos los que estáis contribuyendo a la campaña Después del Barro. Está llegando muchísimo material, donaciones de muchos lugares, de mobiliario, material escolar, libros, juguetes... Y también nos están llegando cada vez más demandas concretas de escuelas que necesitan esa ayuda. Así que no podemos parar, porque después del barro vamos a seguir necesitándonos. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.